Hola a todos amigos y bienvenido una vez más a Cocina en Umani. Hoy les traigo un vídeo fantástico, una receta realmente exquisita que nos encanta a todos, de los más niños hasta los más grandes. Vamos a hacer una pizza, pero no una pizza común, vamos a hacer una pizza en panbeja alta, como se come aquí en Italia, en street food, se llama pizza al taglio, esto es una pizza de un chef romano, no solo chef, sino también pizza de Olo y un grandísimo maestro panadero que se llama Bonchi, lo pueden googlear, se llama Gabriele Bonchi. Sin más hablar, sin más rodeo, vamos a hacer esta receta. Pero suscríbete mientras tanto, vale, suscríbete, suscríbete y ven para acá. 400 mililitros de agua del tiempo, 3 gramos de levadura fresca de cerveza, 20 gramos de aceite de oliva, mezclamos bien, 500 gramos de harina, 10 de sal, continuamos mezclando, añadimos nuestro líquido y con el mismo cucharón vamos a integrar todos los ingredientes, dejamos reposar por 20 minutos y vamos a pasar con las manos mojadas para que no se nos pegue la masa, a despegarla poco a poco y hacer lo que se llaman pliegues de fuerza, que como bien lo dice su nombre, le va a dar fuerza a nuestra masa, no solo fuerza, sino también nos va a dejar llena de aire, obteniendo una masa ligera y súper, pero súper deliciosa. La segunda pliega la hacemos aquí, perfecto, tapamos, dejamos reposar por 20 minutos y esto lo vamos a repetir 3 veces, 2 y 3. Perfecto, ahora en otro huevo limpio ponemos un poco de aceite para que no se nos pegue y pasamos nuestra masa, la tapamos, la dejamos madurar en el frío una parte de la verdura por 24 horas, pasadas 24 horas, la sacamos por 30 minutos, primero de pasarla a la bandeja, miren que burbujas, fantástico, perfecta. Polvoreamos un poco la mesa con harina de sémola o semolino como lo llamen, ponemos nuestra masa delicadamente, para que no pierda el aire, es importante trabajarla con mucha delicabeza. Esto no se trabaja con rodillo, lo vas estirando así poco a poco con las manos, manteniendo el aire dentro de nuestra masa para obtener una miga alveolada y súper ligera. Polvoreamos un poquito ese molino también sobra, para quitarle la humedad. Miren que belleza de masa, fantástica, elástica, ligera, espectacular. Ahora vamos a pasarla a poner en una bandeja para horno. Con la ayuda de una mano nos la dejamos apoyar en la otra y la apoyamos delicadamente en la bandeja, siempre recordándonos de no quitarle el aire. Se nos pega un poquitico aquí y la despegamos, no hay problema ninguno. Ahora con las manos las vamos acomodando poco a poco, como pueden ver aquí. Las pongo en el centro para que la puedan ver mejor. Terminamos el último retoquito. Tapamos y dejamos reposar a temperatura ambiente por dos o tres horas, perfecto. Ahora pasamos a hacer nuestra salsa de tomate, yo he tenido unos tomates pelados, que los escarché un poco con la cuchara, le puse un poco de orégano a gusto. Sal, pimienta negra recién molida. Un chorrito generoso de aceite de oliva extravigen. Mezclamos todo, lo probamos, perfecto. Sacamos nuestra pizza y ponemos nuestra salsa de tomate. Con el horno pelgrantado a 250 grados, lo apoyamos propio sobre la base del horno por 10 minutos. Pasados estos 10 minutos, la retiramos, le ponemos la mozzarella fresca, las aceitunas negras y pasamos una vez más al horno. Pero esta vez lo vamos a poner en el centro del horno a 220 grados por 15 minutos. Pasados 15 minutos, miramos si está lista, como pueden ver aquí, para mí está perfecta, si es que alguien más doradita lo deja más tiempo. Bueno amigos, como pueden ver, la pizza lindísima. Miren que miga que tiene, súper crujiente y espectacular. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Mientras tanto, suscríbete, suscríbete y nos vemos en la próxima receta. Yo lo voy a comer.